Ángel fue atropellado, está grave y perdió la pierna, pero el responsable sigue libre. Esto sabemos de su caso. Fue el pasado 25 de octubre, aproximadamente a las 8 de la noche, cuando Ángel viajaba en su motocicleta en el cruce de la 25 Oriente y 20 Sur en la Colonia Bellavista. En ese momento, un conductor se pasó la luz roja y embistió a Ángel, dejándolo gravemente herido. Tras el fatal accidente, el conductor se dio a la fuga, pero en el lugar dejó tirada la fascia y la placa de su unidad. Vecinos solicitaron apoyo y fue hasta después de casi una hora que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Paramédicos lo trasladaron al hospital. El día de ayer le fue amputada parte de su pierna derecha, arriba de la rodilla aproximadamente unos 10 centímetros. Le fue amputada, es decir, perdió su rodilla y todo, además de enfermedad inferior, su otra pierna izquierda está en riesgo. También posiblemente la pueda perder. Tiene múltiples daños en el cuerpo, en todo su organismo. También tiene daño renal, daño en el hígado, un problema de fractura en el cráneo. Tal vez yo no lo puedo expresar de manera adecuada, pero es lo que podemos entender. Tiene fracturada parte de la cara en el cráneo y tiene también una hemorragia interna en el cerebro que están atendiendo los médicos. Ángel perdió la pierna derecha. Sigue internado por la gravedad de sus heridas, pero además está en riesgo de perder la otra pierna. Es por ello que su familia pide que este caso no sea omiso, pues cuentan con evidencia suficiente para que el conductor identificado como Carlos N. pague las consecuencias. Por el momento, los hermanos y madre de Ángel esperan que el proceso legal ayude a obtener justicia para el joven, a quien catalogan como una persona valiente y feliz. Organización Editorial Mexicana El Sol de Puebla